Muy buenos días, gente. Otra vez aquí echando un ratillo. Hoy estamos en la desembocadura, en el río, porque está de levante, está al mar picado, y tengo ganas de pasear antes. Estoy aquí con el pachinko y a ver qué tal se da el día. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, qué barbaco, tío! ¡Qué pedazo de barbo aquí! ¡Qué guapo!